Bueno, agradecemos mucho la excelente intervención de Carlos Velandia. Ya ustedes pueden ir visualizando las grandes transformaciones que se avecinan. El proceso de paz no es que va a ser el problema de cuántos taxis o becas van a repartir. No, el problema es de la dimensión con que la ha planteado Carlos Velandia y Carlos Lozano. Es la construcción de un nuevo contrato social, de unas nuevas relaciones sociales. Es de una dimensión histórica realmente sorprendente. Muy importante para que nosotros vayamos teniendo en cuenta la dimensión del proyecto en que estamos comprometidos. Quiero agradecer que está presente también la representante de la Embajada de los Estados Unidos, del área política. Agradecemos su presencia. Y en especial queremos agradecer la presencia de nuestro amigo y compañero de la delegación cubana, el doctor Loforte. Siempre hemos contado aquí con su compañía, la compañía de Carlitos. Yo quería informarles, por ejemplo, que de la oficina de la Presidencia de la República de Colombia mandaron esta notica donde dice Universidad Pedagógica Nacional. Me es grato transmitirle los agradecimientos sinceros del señor Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos, por la invitación que tuvieron la amabilidad de hacerle llegar con motivo de la mesa redonda y foro en que va el proceso de paz con la insurgencia, que se llevará a cabo el próximo 12 de agosto. En atención a la misma, les informamos que en estos momentos la agenda presidencial está desarrollando en virtud de compromisos de gobierno previamente adquiridos y por lo tanto no será posible acompañarlos. No obstante, conscientes de la importancia del tema tratar, se ha remitido esta solicitud al alto comisionado para la paz para que en el marco de sus competencias y su disponibilidad de agenda estudie la posibilidad de participar en este importante evento. Seguros de su comprensión y deseándoles los mejores deseos de éxito en el desarrollo de esta actividad, me despido María Alejandra Palacio, subsecretaria privada de la Presidencia de la República. Nosotros constantemente estamos informando a la Presidencia de cómo es que desde la comunidad universitaria y desde estos esfuerzos de convocatoria vamos avanzando. Hay también una comunicación del Viceministerio de Educación Superior, dice en nombre del Ministerio de Educación y en nombre de la señora Viceministra de Educación Superior, doctora Patricia Martínez Barrios, con un cordial saludo, de manera atenta me permito agradecer y excusarla por la asistencia. Sin embargo, seguimos muy interesados en el debate que la Universidad Pedagógica Nacional viene dando en relación a esta temática. Y hay una muy importante, que voy a permitirme leer, por un amigo senador muy comprometido en estos esfuerzos, Horacio Serpa Uribe, y dice, viene dirigida precisamente al doctor Carlos Rosano Guillén, Carlos Belandia Jagua, Carlos Medina, Alonso Ojeda. Estimados amigos, reciban un cordial saludo y un agradecimiento por su amable invitación al foro. Es una láctima que no los puede acompañar en esta oportunidad para expresarle personalmente mi interés por el tema, pero compromisos relacionados con las funciones en las cuales me encuentro actualmente en el Senado de la República. Me impiden estar con ustedes. Al desearle toda clase de éxito en desarrollo de tan importante acto, aprovecho la ocasión para ratificarle mis expresiones de amistad y aprecio, Horacio Serpa Uribe, senador de la República. Horacio Serpa ha sido un constante amigo, invitado y participante en estos debates. Bueno, entonces voy a darle la palabra a nuestro querido amigo, doctor Carlos Medina Gallego, para que vaya siendo como un redonderis de esta situación y después podamos pasar a las preguntas que ustedes tengan en mente. Muchas gracias, muchas gracias, profesor Carlos Medina. Gracias, Alonso, siempre querido Alonso. Este periódico a mí me está debiendo un titular. Y el titular que yo le propuse a Carlos en alguna de las mesas de conversaciones decía en algún tiempo todos con santos por la paz. Y dije, el día que vos tenga un titular que diga todos con santos por la paz, estamos en el camino correcto. Bueno, ahí aparece Santos, impedir el conejo a la paz. Y la disertación de Carlos anda en ese camino. Yo voy a hacer un reclamo público, Carlos. Nosotros, como centro de pensamiento y seguimiento al proceso de paz, convocados por la mesa de conversaciones y propuestos, Carlos, fundamentalmente por las FARC, cuando el gobierno nacional propuso que Naciones Unidas fuera la encargada de realizar los foros de la sociedad civil para generar la participación, fuera FARC. Y eso lo tenemos absolutamente claro los que le dijeron al gobierno nacional. Sí, Naciones Unidas, pero también el centro de pensamiento y seguimiento al proceso de paz de la Universidad Nacional de Colombia. Y el gobierno preguntó, Carlos, ¿eso existe? Hicieron un receso para llamar a la Universidad Nacional y a la Presidencia de la República y preguntar si existía el centro de pensamiento y seguimiento al proceso de paz, que ha buscado, sin la menor duda, un papel fundamental en la producción de los insumos que la sociedad civil ha colocado en la mesa de conversaciones de la BAN. Déjenme decírselos de primera voz. Yo he estado a cargo de la elaboración de las relatorías generales de las que se colocan en la mesa de conversaciones después de los poros nacionales y de los poros regionales. Y tengan absolutamente claro que esas relatorías y las ideas que llegaron a través de esas relatorías procedentes de los imaginarios de la sociedad civil nutrieron, sin la menor duda, el desarrollo de las discusiones y son parte fundamental de los acuerdos alcanzados en la mesa de conversaciones de la BAN. Eso para señalar la crítica que en el foro de víctimas y ustedes lo van a entender las instituciones responsables tienen que jugarse con todo el universo de víctimas y no con una particular expresión de ese universo. Nos hemos peleado por todas las formas de que las víctimas de todos los actores victimarios estén presentes en el foro porque en el proceso de paz todas tienen que ser escuchadas y la reconciliación no se hace entre nosotros mismos porque nosotros mismos, unos y otros, del mismo lado no necesitan reconciliarse, sino solidarizarse. La reconciliación se hace con los contrarios con los que fueron considerados como enemigos y se aspira a que se conviertan en adversarios políticos y no renuncien a sus sueños, a sus ideas, a su ideal de futuro. Por eso a veces nos toca jugárnosla para que no se pierdan los principios que convocan el interés nacional por encima de los intereses particulares de los sectores y no se posibilite la instrumentalización de los eventos. Por eso no es sano, Carlos, que se señale que los organizadores querían encenderle una vela a Dios y otra al diablo. Porque si encenderle una vela a Dios y otra al diablo es colocar en la misma mesa a las víctimas del Estado con las víctimas de la FARC, estamos dispuestos a jugarnos en ese escenario para que las víctimas puedan conversar entre ellas y entiendan que el problema de la victimización independiente de los actores es que dejó una tragedia en este país que tenemos que resolver. Y por esa razón nos juzgamos en esos foros y nos estamos jugando con algo que hoy, en este momento, debe estarse decidiendo. La lista de los primeros 12 víctimas que van a ir a La Habana ha sido un trabajo dispendioso realmente. Jugados en unos procesos en los cuales tomar la decisión sobre un nombre convoca una larguísima reflexión en términos de la construcción del perfil no sólo de la persona sino del hecho victimizante, del actor victimizante, de la región, de la población a la que hace parte para que todo el universo de víctimas de este país pueda estar representado. Y jugar sin términos de equilibrio, de sindéresis, de pluralismo, no es fácil. Seguramente mañana los medios de comunicación que le han apostado más a la guerra que a la paz en este país saldrán a decir que esos nombres no eran los nombres de los que debían estar allá. Nosotros aspiramos a que la nación que entiende los caminos de la reconciliación vean en esos nombres las situaciones de violencia y los hechos de victimización que todo el mundo reconoce como hechos trágicos en la historia del conflicto armado y esas personas puedan ir a exponer sus puntos de vista a una mesa de conversaciones donde los dos actores están abiertos a escuchar y a dialogar y a reflexionar sobre la lógica del conflicto. Y ahora ya permítame comenzar con un poema no he comenzado el pasado 9 de agosto se conmemoraron 20 años de la muerte de Manuel Cepeda Vargas y quiero comenzar con un poema por una sencilla razón se lo voy a decir a Carlos se lo he dicho a él si hay alguien que encarne que encarne un sentimiento de la conciliación y del futuro de este país es Iván Cepeda Castro no tengo ninguna relación política con él ni ningún ánimo de tener un proceso político de acompañamiento pero el papel jugado por Iván en términos de madurez política representa el sueño de una izquierda realmente transformada los genes de Iván Cepeda Castro construidos en términos de reconciliación de verdadera y auténtica reconciliación de poder interlocutar con todos los actores y de no sentir el más mínimo sentimiento de odio contra absolutamente nadie es inmensamente importante pero me preguntaba yo por qué Iván Cepeda se comporta de esta manera y es que yo no sabía que Manuel Cepeda era un poeta y cuando un padre tiene corazón de poeta el hijo no puede ser una semilla distinta a la que construye el futuro y reencarna la tragedia en el sentimiento de la construcción del bienestar y de la grandeza del humano por eso voy a leer un fragmento de esta poesía que se llama Ave Penis porque en este momento creo que no hay una figura más interesante que la figura del Ave Penis para señalar que del rescolto que nos queda la esperanza tiene que surgir la llama que construye el futuro de bienestar de la nación colombiana y por eso construirse desde allí es bien importante dice Manuel Cepeda del Ave Penis y por qué no es capaz que cuando cayeron Jaime Leonardo Miller y cuando Teófilo partió en un viaje sin regreso y Antequera entró en el aeropuerto y Bernardo lanzó su última sonrisa y cuando aquel desconocido labriego obrero estudiante dijo aquí luché aquí muero y murió no hablamos de la cacería del tigre ni de la flecha contra el águila sino de un genocidio a la luz del día del racimo entregado al sacrificio de abuelos niños niñas madres que en vano anhelaban tu regreso los árboles transmiten sus semillas en el aire las lanzas de Bolívar la luciérnaga de Policarpa y el aullido de los libertadores resucitan con niebla en la frondonada tras la pared de fusilados invencibles retoñan los geranios las deidades anónimas bautizan callejuelas de mercados y es en ese renacimiento en el momento en que nos encontramos permítanme decirles que ha pasado en la mesa de conversaciones y decirles cuáles son los tres tiempos tratados allí una pregunta que debíamos responder es por qué está sentada la par en una mesa de conversaciones y por qué si el cambio en la correlación de fuerzas en el campo de batalla puso la iniciativa en manos del gobierno por qué el gobierno está sentado en una mesa de conversaciones y yo quiero responder de manera sencilla a esto porque una y otra parte llegaron a una conclusión ineludible la cual llegó a la conclusión de que no iban a ser derrotados nunca pero que el tiempo de la guerra podría hacerse eterno y que el tiempo de la política lo convocaba a nuevos escenarios este es el tiempo de la guerra hecha política y que fue hacer la guerra como acto político pero también el gobierno entendió algo que es fundamental que no que no podía alcanzar la victoria militar y hablar de la post victoria militar que eso no iba a ocurrir que la estrategia de la doctrina de la seguridad democrática había alcanzado los logros que había alcanzado pero que cada vez que tumbaba una cabeza retoñaba otra cabeza y otra cabeza y que así se podía hacer infinitamente interna el desarrollo de la guerra pero también entendió algo que es fundamental en la teoría de la guerra y es que la guerra como hecho político únicamente tiene finalización no en un acto militar sino en un acto político y por esa razón uno y otro en un momento histórico determinado necesitaron irse a una mesa de conversaciones uno con un propósito distinto al propósito del otro y lograron en un periodo expresar en una agenda de un acuerdo general para la terminación del conflicto el estado de la guerra y ahí Carlos yo quiero hacer de abogado del diablo el acuerdo general para una paz estable y periodera lo que expresa en la agenda es las posibilidades que ofrece en materia política el desarrollo de las confrontaciones en el campo de batalla es decir no hay ninguna posibilidad de que vaya a haber en la mesa de conversaciones una revolución socialista no la va a haber o sea olvidémonos si pensamos de que va a haber en esa mesa de conversaciones una revolución socialista no va a haber una revolución socialista pero lo que si se va a producir en esa mesa de conversaciones es una transformación significativa de los escenarios de la democracia en este país y de las posibilidades de construir el bienestar y la grandeza de una nación en la que puedan caber todos eso si se va a construir yo se lo dije a Carlos y se lo digo nuevamente para que esto sea realmente un panel no alcanzó la pala en 50 años de guerra lo que en dos años y medio de negociaciones políticas ha alcanzado en los acuerdos que aún no se han podido concretar porque como se ha dicho en el acuerdo solamente se acordará cuando todo esté acordado pero quiero decirles esto en materia de desarrollo agrario lo alcanzado en la mesa de conversaciones en términos de lo que eso representa para el futuro es absolutamente significativo y tiene que ser ponderado en la testima yo quiero señalar esto hay tres tiempos que maneja la mesa son los tres tiempos en los que se construye la confianza entre los actores que dialogan lo primero de lo que hablaron en la mesa de conversaciones fue del futuro del país de eso fue que hablaron un futuro con un lugar para los campesinos de este país un futuro con un lugar para que las zonas de reserva campesina pasen de ser 80 mil hectáreas a 8 800 mil o 8 o 9 millones de hectáreas en un país que tiene 90 millones de hectáreas productivas entre hectáreas productivas agrarias ganaderas y sistemas ambientales que contribuyen a que esos activos ambientales produzcan el desarrollo de la economía del país allí hay unos acuerdos fundamentales en materia de desarrollo agrario integral la concepción de construir la ciudadanía campesina las posibilidades de la laboralización del campo las posibilidades de la construcción de las cajas de compensación es decir no es una gran revolución pero si es una transformación democrática para el campo que debe tener curso es tan importante Carlos lo descansado en materia agraria que es lo que me parece que es supremamente difícil que el presidente ha incorporado a la agenda de gobierno del segundo periodo parte de los acuerdos políticos alcanzados en la mesa de conversación eso tiene implicaciones porque es ir un poco vaciando de necesidades la realización de grandes reformas en términos legislativos e institucionales para impulsar las transformaciones acordadas en la mesa de conversación en el ámbito de los acuerdos políticos que también el futuro porque lo que se había discutido hasta el tema de cultivos ilícitos el futuro es que vamos a hacer hacia el futuro un campo productivo en paz con seguridad para que todos los campesinos puedan un sistema político democrático con una ampliación y profundización de la democracia donde las fuerzas de oposición sean respetadas no sean estigmatizadas no sean perseguidas y puedan constituirse auténticas alternativas de poder y unos acuerdos con un enfoque absolutamente diferenciado de responsabilidad en materia de drogas ilícitas para que no se criminalice y no se penalice al campesino colón o cocalero y se lee el mismo tipo de señalamiento estigmatización que se le da al gran empresario del narcotráfico ni tampoco se criminalice y se acabe como se trata de acabar al consumidor social o al adicto el problema de la cadena del narcotráfico es que tiene distintos actores que deben ser tratados de manera diferenciada políticas de desarrollo social no es el problema de sustitución de cultivos es que eso lo tienen claro los campesinos no es la sustitución de los cultivos lo que se están planteando es la sustitución de ingresos lo que se están planteando es que ni la maíz ni la yuca ni la papa le da lo que le da la coca y ellos requieren que haya una sustitución significativa de esos ingresos que le permita dignificar su existencia y esa sustitución de ingresos está articulada a la generación de unas condiciones de desarrollo productivo que posibilitan el empuje del desarrollo campesino y de las economías rurales y eso está planteado en la mesa de conversaciones con todos los sistemas ambientales y este tipo de cosas y otra cosa es el problema de los adictos y de los consumidores sociales que necesitan de una política de salud pública y una política criminal absolutamente eficaz para perseguir a los grandes empresarios del narcotráfico que no solamente ponen a circular la materia prima del narcotráfico y el producto del alcaloide a través de los circuitos del mercado convencional y lavan los activos en las grandes bolsas financieras del mundo todo el sistema económico contagiado por la economía del narcotráfico corrupta y los que pagan aquí son los pobres del campo eso se planteó en la mesa de conversaciones de La Habana pero déjenme decir que si eso tiene que ver con el tiempo futuro y es muy importante pensarte en que discutimos el futuro y que si no llegamos a acuerdos sobre todo los que discutimos ya hay salvedades esas salvedades son también en relación con el futuro pero lo que comenzó ahora no es el futuro lo que comenzó ahora a discutirse lo que comenzó hoy a discutirse es el pasado de este país es como nos matamos como nos criminalizamos como nos convertimos en víctimas porque yo escuché a las madres de los secuestrados desaparecidos reclamando que le devuelvan los restos de sus hijos que fueron desaparecidos hace 40 años y llevan 40 años persiguiendo eso pero también escuché a los detenidos desaparecidos reclamando la presencia de los que se llevaron y nunca volvieron y me pregunto ¿cuál es la diferencia de una madre o de otra madre frente a ese hijo secuestrado desaparecido o detenido desaparecido? ¿o es que los muertos tienen color y las madres se inscriben en el color de los muertos? no la tragedia de las víctimas de este país convoca a todas las víctimas a escucharse a reconciliarse a identificarse y no podemos permitir una guerra entre las víctimas yo decía dígame la madre del campesino muerto por los paramilitares ¿de qué color es esta tarjeta? me decía esa amarilla y dígame la madre de los campesinos muertos por los guerrilleros ¿de qué color es esta tarjeta? es amarilla y dígame la madre de los campesinos muertos por los agentes de estado ¿de qué color es esta tarjeta? es amarilla y ¿sabe cuál es la característica? que todos los muertos tienen el mismo color y todas las madres tienen el mismo color ese es el problema y que este país necesita reconciliarse por eso el tema que se ha volado hasta hoy es el tema de las responsabilidades es cómo resolver no solamente el hecho de que hay víctimas sino que también hay responsables por eso la frase esa que no puede pasarse en vano de no vinimos a La Habana a vendernos impunidades no desde luego que eso demanda de justicia desde luego que todos los victimarios tienen que hacer justicia pero tienen que reconocerse todo el universo de víctimas miren ustedes la 1448 ha reconocido el universo de víctimas de los paramilitares y lo definió en términos específicos de que a partir de 1985 hacia acá se reconocían las víctimas lo primero que están reclamando las víctimas es redefinir la fecha desde la cual se van a reconocer las víctimas y hay unos víctimas aquí que dicen hay que ir hasta el año de 1492 y volver al estado natural de la propiedad comunitaria de la tierra y esas son las comunidades indígenas y las actitudes dicen hay que volver a las cartas reales de 1550 que permitió la introducción del trabajo esclavo porque ahí comenzó el conflicto y hay otros que dicen el conflicto se inició un conflicto ¡Gracias!